Hola, buenas, soy Bárbara de Otago Lenda Crochet y hoy os voy a enseñar a hacer un sonajero. Voy a hacer varios sonajeros en amigurumi, entonces quería hacer solo un vídeo haciendo la pelotita sonajero que va dentro del amigurumi. Así veis como la hago y no tengo que estar repitiéndola cada vez que hagamos un sonajerito amigurumi. Bueno, esto es una pelota de ping-pong, un globo blanco, voy a necesitar la barrita de silicona, unas tijeras y piedras. De decoración. Todo esto lo podéis encontrar en una tienda de multiprecio o en un chino, como queráis llamarlo. Vamos a empezar haciendo un agujero a la pelota y vamos a meter piedras. Así hará el ruido que queremos. Bueno, la pelota es una pelota de ping-pong, ya lo he dicho. Hay una zona blandita, por aquí por el medio está más duro, voy a hacer el agujero por la zona blandita. Con las mismas tijeras, aquí llevar cuidado, no os cortéis, voy a hacerle un agujerito y ya una vez que tenga el agujero hecho ya puedo cortar. Ya lo veis. Sé que venden pelotas en el mismo sitio, en un chino o en una tienda multiprecio, venden pelotas ya con cascabel dentro. Son las típicas que son de plástico con agujeros y un cascabel dentro. El problema de eso es que el cascabel normalmente no es de aluminio, entonces si lo metemos dentro de un amigurumi con la humedad termina oxidándose. Y claro, no me termina de ser muy seguro si se oxida para un bebé, ya que los sonajeros son para bebés. Entonces bueno, ya tengo el agujero hecho, ya lo veis. Ok, pues ahora voy a rellenar una tercera parte de la pelota con piedras de decoración. Yo tengo el tupper porque me es muy cómodo, porque así lo voy echando, aprieto un poquito, no aprieto del todo sino la partiría, ojo, apretar solo un poquito. Y se va rellenando. Y lo dicho, al hacerlo así, evitamos que haya nada dentro del amigurumi que se pueda oxidar. Bien, el globo lo voy a usar para darle un par de vueltas a la pelota una vez cerrada. Y rellena, claro. Hay gente que mete, aquí dentro mete arroz. Yo no lo aconsejo, porque si por cualquier cosa llega a entrar agua, el arroz se termina, se queda hecha una pasta y entonces se acabó el ruido. Ya no vuelve a sonar. Por eso uso piedras de decoración. Y eso y esto. Que suena muy bien. Bueno, ya habéis visto los... El sonajero anterior. Como queda. Y suena muy, muy bien, repito. Y esto da igual. Vamos a aislarlo. Obviamente. Vamos a intentar aislarlo del agua para que no le entre agua dentro de la pelota. Pero por cualquier cosa le entrara, las piedras una vez secas vuelven a sonar. El arroz no, eh. Lo sé por experiencia propia. No... No... El arroz dentro de una pelota o... No funciona. Por mucho que queramos, como le entre agua, se ha acabado el sonido. Bien, vamos a rellenar un poquito más. Vamos a ver ahora. Me falta un poquito. Ya os llegó una tercera parte. Yo no puedo ponerlo en alto, pero si lo pusierais a contraluz en una ventana se vería claramente. La tercera parte rellena. Y bien, ya casi, casi, casi lo tengo. A ver cómo suena. Ahora sí. Ahora sí. Esperad que lo mire. Ahora sí. Mira cómo suena. Ahora está perfecto. Vale, pues las piedras acabó. Voy a retirarlo. Ahora voy a coger la barrita de silicona. Es verdad que con la pistola se podría hacer, pero yo prefiero así, directamente, porque así es como a pintar. Voy a cerrar el agujero con silicona. Mechero, obviamente. Y la silicona. Ya sabéis que la silicona, si la acercáis al mechero en la llama de arriba, se quema. Entonces se quedaría negra. Lo mejor para usar sería la más cerca del mechero. Y así no se nos quema la silicona y no se queda negra. Voy a calentar bastante, ¿eh? Porque quiero cerrar todo el agujerito de la pelota. Ahí estamos. Vale, es apretar. Un poquito. Dejar cerrado. Y veis cómo es mucho más fácil así que con la pistola. ¿Vale? Ya está. Ahora esperar. Aquí se enfría. Que se enfríe, perdón. Y una vez frío, lo voy a meter aquí. Darme unos segundillos que se enfríe. Y enseguida, en estar frío, os enseño cómo envolverlo en el globo. Y ya tendríamos nuestro sonajero. Es una forma muy fácil de hacer el sonajero. Muy segura. Muy segura porque al estar dentro de la pelota y dentro del globo no le va a entrar agua. Y sobre todo también es muy económica. La cojo blanco a posta, ¿eh? Sabéis que hay de otros colores, pelotas de estas. Yo la pillo blanco porque así puedo meterla en cualquier amigurumi. Ojo. Puedo. Si fuera de color, el problema es que a lo mejor en una pelota blanca de un amigurumi, de una cabeza o de un cuerpecito, se podría ver. Sobre todo si el globo no es blanco. Por eso cojo todo blanco. Esa posta. Es para que no se vea, ya que el relleno es blanco siempre. Con la pelota y el globo blanco hacemos juego y no se vería nunca lo que hay dentro del amigurumi. Por eso el blanco. Bueno, lo dicho, voy a esperar un ratito apretando, ¿eh? Si lo veis, estoy todo el tiempo sosteniendo la pelota para que no se abra. ¿Ok? Ya le queda poco. Quiero que se quede bien, bien frío. Porque si no, después para meterlo aquí me cuesta un poco. Y no hace falta. Bueno, lo dicho. Ahora en estar. ¿Veis cómo meto la pelotita en el globo? Que haré un nudito y le volveré a dar un par de pasadas con el globo. Para que se aísle del todo. Y ya tendríamos nuestro sonajerito. Que se oye genial. Bien, ya está seca. Voy a meter el globito, ¿ok? Esto con cuidado. Vamos a abrirlo. Así. Y vamos a meter la pelota hasta el final. Hasta ahí. Así. Ahora vamos a hacerle un nudo lo más cerca posible de la pelotita. ¿Vale? Si queda con un poquito de aire tampoco pasa nada. Pero yo voy a intentar que no coge aire. A ver si puedo. Lo saco y ahora estiro de aquí para que se quede el nudo lo más pegadito a la pelota posible. No quiero estirar más porque normalmente los globos se terminan partiendo. Entonces tendría que cambiarlo. Porque ahora voy a abrirlo y si lo estiro mucho aquí se podría romper. Vale. Ahora es. Ya habéis visto. Bueno, ya habéis visto. Lo vais a volver a ver. Es que te complica ello. Vale. A ver si no me lo cargo. Bien. Ya está. Ahora sí. Ya veis. Pues esto es lo que meteríamos dentro del amigurumi. Me da igual que amigurumi. En cualquier amigurumi que tenga el cuerpo o la cabeza lo suficientemente grande para que quepa la pelota de ping pong. Ya tendríamos nuestro amigurumi sonajero. Ok. Bueno, pues lo dicho. Quería hacerlo solo porque voy a hacer varios sonajeros. Hice ya el martillo. Tengo otro pendiente. Y quiero hacer otros dos sonajeros. Entonces ya tenemos este vídeo. Ya lo tenemos hecho. Y no tengo que estar repitiendo. Básicamente. Es por eso. Ok. Pues dicho esto. Hemos terminado de hacer nuestro sonajero. Ahora vamos a ponernos a hacer el amigurumi. Meterlo dentro. Y ya tendríamos un amigurumi sonajero. Espero que os haya servido. Os haya gustado. Y bueno, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!